Amigos del Auditorio, de veras que es un placer conversar con nuestro amigo Ray Cardenas, ya ha venido alguna otra vez al programa, pero para los amigos que no conozcan a nuestro querido invitado, le voy a pedir a Ray que de manera coloquial les cuente a nuestros amigos cuál es tu formación a lo largo de esta profesión y de dónde vino la pasión de ponerle voz a una estación en general, porque has estado en más de una. Así es que todo tuyo el micrófono. Oscar, amigos del Auditorio, tengo apenas 33 años dedicándome a esto, he pasado por gran parte de la República Mexicana, dedicado a la radio comercial y uno de los detalles que quiero compartir para sustentar el porqué me atrevo a hablar de la radio pública es en el sentido de que en el año 2011 yo llego al estado de Morelos a ser director de radio del sistema morelense de radio y televisión. A mí me tocó esa etapa donde el Canal 3 era un gallinero, estaba en las ruinas, estaba echado a perder todo por la obsolescencia, por el descuido, por el abandono de la autoridad correspondiente. En aquellos entonces la 51ª legislatura era la responsable de estas concesiones de radio que siempre han pertenecido al gobierno del estado, pero estaban bajo su tutela. Fue en el año 2011 junto con esta llegada que hicimos Roberto Díaz Guerrero y un servidor que nos tocó la transformación de lo que fuera en aquel entonces el sistema morelense en la transformación del estudio de televisión y las cabinas de radio. ¿Este que estaba en Ocotepec? Sí, claro. ¿Está? ¿Todavía está ahí? Está ahí. Ahí hicimos algunos programas en ese... Cuando hablamos del programa Hablando se Entiende el Ambiente. Hablando se Entiende el Ambiente. Nos tocó llegar en aquellos entonces a... Que se hacían programas en una cabina peor que gallinero, insisto. Hace un calor tremendo. No había aire acondicionado en la cabina de aire. No funcionaban los chicharos, no funcionaban los micrófonos. No funcionaban los micrófonos, estaba tirada. Bueno, entonces nos tocó esta transformación y algo muy importante. Yo en aquellos momentos yo venía de manejar cuatro estaciones de radio en Durango y bueno, ya atrás un background en Aguascalientes, Monterrey, León, Oaxaca, en la radio comercial. Pero lo primero que hicimos cuando me dieron esta gran responsabilidad de sacar adelante al sistema morelense porque en aquel entonces solamente teníamos el 102.9, Estéreo Viva o Jojutla FM en Jojutla y teníamos Yautepec FM. Jojutla estaba tirada en una estación en AM desde hace muchísimo tiempo. Ya nada más es un bonito recuerdo. El primer reto fue hacer que la gente escuchara la radio. Que volviera a tener esta afición que tienes razón. De repente cayó en la costumbre de la gente. Antes era muy común subirse al taxi, ir a un lugar y oír la radio. De repente ya no hubo. Fíjate Ray que mucha gente pensó que cuando llegó el internet la radio iba a desaparecer. Y la televisión. Y yo creo que eso hace cuantos años se hizo la primera transmisión de radio y sigue siendo tan vigente. Y sobre todo en épocas difíciles. Por ejemplo, yo recuerdo ahora con lo del temblor, lo único que teníamos a la mano era un radio para poder estar comunicados. Era lo seguro. Era ir. Es de lo que no hay falla. Incluso nosotros como generación de que milenias, que andemos creciendo. Tú eres pandemia. Bueno, primero soy milenial. Ya estuviese pandemia. Pero bueno, X. La cosa es esta. Uno va creciendo, uno va viendo, escuchando televisión, radio, internet. Viene el internet. Pero es algo como seguro, ¿no? Es que tembló, es que hay un desastre natural. Y enciende la radio. ¿Qué está pasando? Ahí va la sociedad. Enciende la radio. Pasa esto. La radio. Y por eso invitamos a un profesional de la radio. Claro, te iba a decir que esos 33 años es equivalente al número de vértebras que tenemos en una columna. Un ser humano, así es que es un número mágico que viene a colación para esta formación del radio. Llévatelo en tu memoria. Muchas gracias, Oscar. Y fíjate que hay algo muy curioso. En la época de la radio, cuando aparece la televisión, una misma canción de The Beugins que dice The Video Killer to the Red Star. Ah, Video Killer. Pues no, al día de hoy, The Star is, The Radio is alive and the TV is dying. O sea, se volvió la televisión. O sea, yo nunca he visto un radio tirado en la calle y sí he visto televisiones tiradas en la calle. Hoy la televisión se volvió inteligente, se conecta, se vuelve Smart TV y se conecta al internet. Y los canales que nosotros teníamos en la tele ya se convierten en canales digitales. La gente dice, oye, pero en Noruega ya no existe la radio FM. Dije, hermano, aquí todavía venden tortillas. A ver, cinco veces. En Noruega no puedes aplicar la misma. O sea, hay una gran diferencia. Sí, sí, cultural. Sí, sí. Es como, hermano, en Noruega es... Hermano, en México sigue habiendo telenovelas. Por supuesto, y tiene un radio novela impresionante. Exactamente. Bueno, vamos a un corte. Esto es Gente de Ambiente. Me da mucho gusto estar aquí. Y la verdad, disfrútenlo porque este, además, es un biologando, es radiologando. Radiologando. Vamos, regresamos. Estuvo buena. Muy bien, Ray. Me encantó eso de... Yo quería sacarte los 33 de volada. Sí, 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 sí. Y también vamos a decir... Ah, pues, Marca, a ver si lo manda a cambiar de horario. ¿Se va a decir al final? Ya ahorita. Entramos con eso. Ok, vamos. Porque es lo importante. ¿Entramos con saludos, no? ¿Sí? ¿Al dos? Bueno, con saludos. Pero sí, es que yo siento que ese horario, híjole, la gente está comiendo. A ver cómo la recuperamos. Ahora, lo veíamos en el camino a la una, pero a las tres de la tarde, tú llegas a tu casa a comer con tus hijos y... Pero también hay niños, ¿no? Pero hay gente en la calle también. Supongo. Yo estoy... Trasladándose, también saliendo de la... De los que van al otro lado. Estamos de regreso, amigos, aquí en su programa Gente de Ambiente, un programa con muchísima vida, hablando con mi amigo Ray Cárdenas acerca de la radio pública versus radio privada o al revés. No sé cuál fue primero, si el huevo o la gallina. Sin embargo, tienen de alguna manera misiones diferentes, como tú lo entiendes. Digo, tú fuiste parte de la radio pública y también eres parte esencial de la radio privada. De hecho, hoy maestro en algunos cursos que... De locución, ¿no? De locución y cosas de ese tipo, de producción, de contenidos. Y lo que hablábamos siempre en estos cursos es cuál es el objetivo, cuál es el objetivo. Siempre tener en cuenta qué es lo que tú quieres lograr a través de un spot, de un... En este caso es un programa de radio, una serie, un documental, un comercial. Y yo creo que aquí el Ray nos puede decir muchísimo acerca de esta diferencia que pudiéramos entender y que a veces no se puede notar porque van de la mano, ¿no? La cultura y el entretenimiento, que muchas veces dicen, no, radio privada es entretenimiento y consumo. Radio pública tiene que ser forzosamente cultura. Aquí tenemos que irnos a un antecedente histórico en el sentido de que en los principios de la radio a Emilio Azcárraga Vidaurreta le exigen que la televisión y que asimismo la radio llevara cultura a los hogares mexicanos. Y Azcárraga Vidaurreta fue muy objetivo. Mi negocio es vender, mi negocio es entretener. El llevar la cultura le corresponde al gobierno. Esa fue una respuesta contundente. Esto también lo marca y lo desarrolla el marketing. Hay un marketing que es educativo, marketing de salud, marketing científico, marketing religioso, marketing de una gran cantidad de situaciones que va dirigido a un solo sentido, a tu auditorio. Y esta es la parte donde la radio se tiene que entender. ¿Cuál es la parte fundamental de la radio pública? Lo primero que tienes que hacer es que la gente lo escuche. Entender y satisfacer las necesidades de tu auditorio. Eso es lo que te dice el marketing radiofónico para una radio comercial o para una radio de carácter público. Esto es lo más importante. Satisfacer las necesidades de tu auditorio. Con base en estudios, en research, en encuestas, satisfacer las necesidades de tu auditorio y le vas dando sobre los rubros que quieres saber. Ya que tienes ese conocimiento, puedes construir una audiencia. Pero esto se basa en cinco puntos básicos para la radio pública, la radio privada. Y una tercera opción que no hemos considerado. La radio de religión. Ah, es muy interesante. Hay horas enteras. A ver, ¿cómo va? No, hay estaciones. Hay estaciones. Hay estaciones. Religiosas. Bueno, aquí en México no son muy famosas, pero en Estados Unidos. Bueno, en México, bueno, en México. Bueno, en México, bueno, en México. Bueno, en México, 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 en México. Pero tiene una, y no es tan famosa. Bueno, bueno. Pero me imagino que no iniciaron en Estados Unidos, ¿no? La radio, mira. La radio, pero es como otro sector que también se tenía esa necesidad. Que se tiene que entender. Y espérame, ya va a hablar de otra que no estamos considerando. Ok. La radio comercial, radio pública, radio religiosa. ¿Y qué me hablas? De la radio comunitaria. Ah, de veras. Ah, ¿y qué me dices? De la radio indígena. Todas son radio. Y el principal punto es hacer que la escuchen. Y van a algo muy definido. Lograr la comunicación. Lograr la comunicación de ida y de vuelta, pero lo más importante, construir una audiencia y satisfacerla. Y ahora en específico, ¿no? Claro. Me imagino por qué es. No puedes pretender que una estación le llegue a todos, ¿eh? No, no, no. Claro. Yo te iba a preguntar, también me han llegado ahora por el Facebook y esto, me invitan, ¿no? A que hoy escuche programas de radio. Y a esas no sé dónde ponerla, porque generalmente el sujeto que lo produce o que lo dice, pues es alguien que supone ser simpático o alegre o demás y toca algunos puntos. Eso no tiene ninguna regulación. Mira, sí, no sé cómo funciona eso. Hay algo que vale la pena destacar. Hacer radio es una cosa, hacer podcast es otra. Ah. No nos confundamos. Ajá, es lo que venía a preguntar. O sea, porque la pizza y la trayuda se parecen mucho, pero no son redondas. Sí, porque ahorita ya está mucho de moda eso, ¿no? De que empezaron a hacer podcast. No, pero además la persona que lo hace piensa que lo está haciendo estupendamente bien, que tiene bien puestas líneas. Y yo por curiosidad lo puse y dije, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Yo creo que el ingreso a las redes sociales, en este caso, por ejemplo, YouTube, Facebook, que te permite hacer transmisiones en video, pues le permitió a cualquier persona agarrar el micrófono y decir lo que se le ocurriera. Ah, yo digo que yo lo tengo muy marcado y los he dicho y se lo quiero compartir a esta pandemia. A la pandemia. Lo más, lo bueno de las redes sociales es que permite que cualquiera se exprese. Eso ya es una ganancia. Lo malo de las redes sociales es que permite que cualquiera se exprese. Es una moneda, un arma de dos filas. Sí, básicamente. Sí, y entonces en este caso lo que estamos viendo es precisamente cuando vino todo este y se hizo muy patente con la pandemia, ya se venían con algunos casos, pero cuando la pandemia viene y entonces toda esta información que es equivocada y que se empieza a permear, a permear, a permear, y me acuerdo que me decías, vente a ese radio conmigo porque hay un montón de desconocimiento y en este caso el conocimiento está, se supone, en la academia y los académicos no nos gusta hacer radio muchas veces, no nos gusta participar y entonces se hace esto realmente una locura. Sí, sí, se tergiversa toda la información y yo creo que sí, sí, la radio privada ha tenido el acierto de invitar a expertos en ciertas áreas y decir, a ver, yo le llego a más gente que la radio pública, eso es una realidad. Vente y comparte porque de alguna manera tenemos habilidades y conocimientos diferentes. Ahora te voy a decir algo que es muy importante, mucho se habla o se ha estancado en México que la radio pública tiene que ser aburrida, pero te voy a decir algo, busca la BBC de Londres. La BBC de Londres te mete a Motley Crue, te mete a ECDC, te lleva Rick Ascle, tienen unos estudios increíbles y son los más pop de todo el mundo, con la gran diferencia que ellos se han transformado. Y esto es lo más que te voy a decir. La BBC maneja el tema de cultura, que es la misma traducción, culture, cool, de cool, de tour, de tour, de tour de un viaje, arroba, es un viaje a través de lo agradable, un viaje global. Un juego de palabras muy interesante. Una conexión con todo porque finalmente todo es una globalización. Tú te metes a la BBC y te conectas a la BBC y le escribes a ella y te va a contestar. Y te vuelven lo más hiperactivo que puede haber. Lo que pasa es que aquí, insisto, tenemos que entender qué ha pasado con Canal 11, qué ha pasado con el sistema mexiquense de radio y televisión. No, pues esa caja. ¿Por qué no volvemos a ver a Core TV, al sistema de televisión y radio de Oaxaca? Como te vas a ver a Oaxaca y dices, el pueblo nomás es que las ayudas y chapulines, ¿no? Tienen un increíble sistema de comunicación. Vaya, lo que creo que al día de hoy es importante es aterrizar la radio en estos dos sentidos. Que, insisto, se vuelve a ver la radio privada o la radio comercial y nada más nos bajamos a la pública sin darnos cuenta que hay otras radios abajo, ¿eh? Están haciendo su mejor esfuerzo. No lo dudo. Fíjate, Saúl, que yo tuve la oportunidad de ir con Teodoro Rentería. Me llevó a Radio Capital. El uno era para participar en un programa de opinión pública, ¿no? Y me llevaba como científico para que yo tuviera ese aporte, ¿no? Que era uno. Por otro lado, de ahí salieron unas cosas que me decían, mira, hay que hacer gotas de ciencia. Pero te voy a decir algo. No te voy a pagar, pero tampoco te voy a cobrar. Yo dije, mira, lo que importa es que la información llegue y esta es una manera de hacerlo, ¿no? Sin embargo, como dice bien Ray, cuando tienes recursos puedes hacer más cosas. Y cuando no los tienes, entonces se queda muy limitado. Pero ahí es donde yo pienso que esfuerzos como los que has hecho tú, Ray, y demás, muestran que sí se puede hacer si se nos ocurren ideas y tenemos canales para hacer. La otra cosa es que también se ha estancado y se ha encajonado que la radio pública no puede generar recursos. Es decir, hasta hace algunos tiempos, hasta hace unos años, dos años que se liberaron, que se podrían ya incluso tener este intercambio y comprar publicidad, por así decirlo, dentro de las redes públicas. Es que inclusive es un juego de palabras. Una cosa es decir, es patrocinado y otra cosa es decir, es auspiciado. Claro que todo el sentido tiene. Pero yo creo que en la medida que la cultura se vea como una carga, como un lujo, y que no tenga ese valor, vamos a seguir haciendo estas cosas. No te voy a cobrar, pero no te voy a pagar. La cultura no es gasto, es inversión. Entonces el conocimiento resulta que no tiene valor. Es más importante un tipo que es un reggaetón, que hace una canción haciendo alusión a la apología del crimen, y no algo que tenga que ver con la cultura. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, a mí me parece que es una cuestión y mucha responsabilidad de nosotros los padres, y ser muy concretos con los chavos. Yo dije, mi hijo, escucha, eso pluma te vas a hacer la casa. ¿Por qué nos desgastamos? ¿Por qué nos desgastamos? Y en tiempos anteriores eso era la causa de una corrida de la casa. Le dije hace un par de semanas, hijo, ¿dónde está tu pueso pluma? Yo no se escucha, pa. Y le dije, mira, esta canción de Rick Astley tiene 39 años. Está, ya viste cómo lo artificial se echa a perder. Es mucho la responsabilidad de nosotros enseñarles a los chavos todo lo que conlleva esta herencia musical. Los mismos muchachos lo están viendo al día de hoy. Hoy se topan en las redes sociales con la de Pedro, Pedro de Rafael Acarra, una canción que tiene todos los años. Ah, pero todos los años. Y los chavos te dicen, qué buena canción es, es actual, es que tengo 30 años la hora. Sí, 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 me ha tocado más de una vez esto. Todo este tipo de cuestiones es nuestra responsabilidad. Pero quisiera agregar algo que es muy importante. A mí me preocupó más cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la unidad de televisión educativa, tuve la oportunidad de conocer a Ricardo Totoro Axcle, él como el director de expedición de certificados de locución, y lo quiero aprovechar este foro para insistirle a la gente, dejen de decir la licencia. No existe la licencia del locutor. Busca, el papel dice certificado. Licencia es el permiso que te da el Estado para realizar una acción. El certificado es el aval que te da el Estado para llevar a cabo una acción. Y toda gente dice, mi licencia, no existen licencias, es certificado. Cuando se dejó de pedir esto, Saúl, ahí empezó todo. Sí, ese es uno de los problemas. Porque yo recuerdo, o sea, si tú recordarás los grandes locutores de antaño, de la XCW, de la XCW, todos esos grandes locutores, primero tenían que tener una cultura básica, porque ahorita nos vas a hablar un poco de eso, que te preguntaban para poder tener ese certificado, porque tienes que hacer como un tipo de examen, para poder ir a realmente, muy pocos podrían pasarlo. Pero bueno, vamos a un corte. Esto es Gente de Ambiente. No se vayan, no le cambien. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, aquí en su programa. Gente de Ambiente, un programa con muchísima vida, hablando con mi amigo Ray Cárdenas, acerca de la radio pública versus radio privada, radio privada versus radio pública. Pero tenemos saludos, adelante, Hala. Así es, tenemos saludos en vía Facebook de nuestros amigos. Pues primero que nada agradecerles. Pero pues saludos para Fabi Ley, para Tania Martínez, para Daniel García, Humberto Mosconi, que nos dice saludos a Gente de Ambiente y al hijo de... La Guayabana. Es un programa que ellos tienen. Sí, sí. Un abrazo. Pero también, bueno, cabe recalcar que hace unos momentos, este, en el corte anterior, de hecho, recibimos una llamada de radio de nuestro amigo Jesús Bresada, el cual nos felicitaba, nos manda muchos saludos, este, felicitaciones, más que nada. Gracias. A usted, doctor Oscarito, a Isaú Leiva, a Jorge Cárdenas, a mí. ¡Ah, muy bien! No, sí, porque, bueno, de hecho, él comentaba que ha sido muy ameno, o bueno, como un plan de alegría, como de propulsión, como de llenarse de conocimiento, incluso con este tipo de programas, entonces, pues, para él era... No, pero, pues, qué bueno que se logra el objetivo muy importante. Por cierto, amigos del radio, escucharon la voz con la que entra Isaú después de cada corte, esa es su voz profesional. Luego ya se descompone y empezamos a conversar, como siempre. No es cierto, mi querido Isaú, me llamó mucho la atención la entrada en este espacio. Pues es aquí mi maestro de locución. Estoy pensando. Que quedé mal, Oscar. Sí, me ganaste, yo iba así, claro. O sea, aquí está mi maestro de biología y mi maestro de locución, entonces tengo que ser un campechano. Hanna, cuídate, porque tú eres su alumna, entonces te va a tocar que se desquite contigo. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver. Tú sabes que no, Hanna. Tú sabes que soy buena onda. Eso será muchas cosas, pero nunca ha sido malo conmigo. ¡Jajaja! 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 Regresemos al punto que tenías. Sí, hablando acerca de eso de la radio pública y la radio privada, en este caso, por ejemplo, que el hecho de que radio universidad... Yo sí soy de la idea de que debería haber más radio pública. No sé, ¿qué piensas tú? Mira, te voy a comentar algo que es muy interesante. ¿Qué me dirías de una, insisto, una radio pública que al mismo tiempo es privada? ¿Sabías que existe? No, dame un ejemplo. Ibero Radio. ¡Ah, caray! No la conozco. La universidad iberoamericana. Ibero de la Ciudad de México tiene como directora de esta estación a Charo Fernández, una de las mujeres más importantes. De las voces más importantes de la época de los 80. Marcó una época en el radio. De hecho, WFM, Alejandro González Iñárritu, Martín Hernández, el Burro Barranquín, Marta de Baile, y Charo, la directora de Ibero, de esta estación de radio de esta misma universidad, que tiene en esta dinámica. Interesante. Es una radio, es una radio que te está enseñando a hacer, de entrada radio, insisto, es radio. Es como el que te instala el aire acondicionado. ¿Dónde lo voy a instalar? ¿En un hospital o en una escuela? A usted no le importa, es el mismo. Es aire acondicionado. Es el mismo aire acondicionado y procure que le sirva. Punto. Te enseñan a hacer radio. En cinco factores que son muy importantes. Producción, promoción, programas, promos y programación. Es muy difícil al día de hoy llevar una radio totalmente hablada. Radio Fórmula, que es una de las estaciones que a nivel internacional se han caracterizado por ser hablado, hoy ha reducido este porcentaje a un 60%. Y ha deshablado, lo demás es música. Entendió los nuevos horizontes. Hoy la ex CW en la Ciudad de México se ha evolucionado a un concepto muy claro y muy inteligente que es como el de las televisiones, Oscar. Hanna, ¿qué hizo la televisión? Se volvió Smart. Sí. Hay que volver Smart Radio. Exacto. ¿Qué iba a preguntar? ¿Por qué? Hubo un trance, ¿no? ¿Cómo ibas a buscar la radio por medio de internet, no? O sea, es como... Y te tengo otra. Te tengo otra. A ver. Alexa. ¡Ay, Alexa! Y Siri. Sí. Conocí ya a Alexa. Hoy, hoy, les tengo una noticia. Hoy hay estaciones de radio que no suenan. Hoy hay estaciones de radio que pueden estar en Wichita, en Estados Unidos, en un pueblito con 10.000 habitantes. Pero ese empresario tiene su estación de radio, le mete tecnología, la mete Alexa, llega Hanna a su casa y dice, Alexa, ¿puedes reproducir Wichita FM? Reproduciendo Wichita FM desde la Unión Americana. Impresionante. Guau, sí, 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 sí. Y te estás conectando con... Es una cosa maravillosa. Una herramienta. Te iba a comentar algo para poner en perspectiva a nuestro auditorio. Miren, la hora de México, la hora nacional de México, era normalmente, se pasaba de 11 a 12 de la noche, los domingos, y de niño era como lo último que alcanzaba uno a oír en el radio, que luego venía el himno nacional y se cerraba la programación. Hubo un tiempo en la primaria que los maestros te pedían que la oyeras, que hicieras reporte de qué habían pasado ahí, ¿no? Era como hacer tarea. Pero tenía una estructura tan seria y demás, que un poco te quedabas dormido. Hace apenas un mes tuve la oportunidad y dije, a ver, voy a oír la hora de México. Se ha cambiado bastante el tono y la manera. Lo que pasa es que yo creo, Oscar, que tiene mucho que ver con quienes están de responsables de dirigir eso. Yo me acuerdo de Canal 11. Yo de niño veía Canal 11. Sí, o sea, yo, 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 o sea, todos los domingos, es el imagen de nuestro mundo y había un montón. Carl Sagan, Cosmos, pasaban en Canal 11. Los documentales de Jacques Cousteau pasaban en Canal 11. O sea, yo me hice, me enamoré de la ciencia gracias a la programación de Canal 11. Ahora la vi y dije, no manches, eso no tiene nada que ver con esa tele que yo me acuerdo de información, de formación, de comunicación basada en el conocimiento, que yo creo que también eso es lo que decía Rand, ¿no? Lleva para un público que había, ¿no? Porque recordarás cuando salieron los canales como History Channel, Discovery Channel, que eran realmente interesantes. Ahora tú los ves y dices, ¿qué? Los alienígenas ancestrales, encuerados en la selva, cosas de ese tipo que te dices, ¡ah! Uno de los retos que quiero compartirte, porque son interesantes la obra nacional, tuve la oportunidad de hacer la obra nacional como un año y medio. Ahí en el canal 3. ¿Qué no has hecho, ray caray? Te verás. Ahorita no he comido acá. Vamos a buscar unas ayudas. Ya no existen. ¡Uy, qué las! Me pone triste eso. Sí. ¿Con el comedor, ya, no? No, es que a mí no es tacos dorados. Ah, ya. De 4 por 25. Entonces, la obra nacional dijimos, es turística al diablo. Es turística. Vamos a promover el orgullo de Morelos. Tuvimos la oportunidad en aquel entonces de rendirle homenaje a grandes voces como Roberto Morales Guillén, grandes voces que tuvieron la oportunidad de llevarlos. ¿Por qué era la obra nacional? ¿Por qué era la de Morelos? ¿Por qué era el sistema Morel en Cerrado y Televisión? Porque había que rendirle homenaje. Dije, ¿a quién le voy a rendirle homenaje? Porque están los maestros. Y los lleven a la obra nacional para que la gente los conociera. Tuvimos la oportunidad de que después ahí se quedara ese material. Pero insisto, después nos vamos a esta parte. De algo que es muy sencillo en la parte mercadológica. Satisface necesidades de auditorios. Si hay un programa que lo hacen para ovnis, es porque en México tuvimos a Jaime Maussan que tiramos ya loco, ¿eh? Sí, y ahorita tiene un programa de tele. En México lo tiramos ya loco, ¿eh? Y llenó aquí el auditorio. Yo nomás te voy a decir una cosa. Fue gracias, hoy me da muchísimo gusto ver en TikTok a muchos chavitos, biólogos, conociendo los temas y bueno, encontrándonos con que existen animalitos como el perrito del desierto, como los capibaras y uno dice, ¡ay, qué bonito! Pero insisto, es la satisfacción del auditorio. Ya. Eso es importante. ¿Cuánto te gusta cuántos views o seguidores te gustan para que ahora no me pelas en el canal de tele? No te preocupes, me voy a YouTube. ¿Qué hizo Luisito Comunica? Satisfacer la frustración de muchos al no poder viajar por el mundo en hacerlo como lo haría cualquier chavo y ahora viene la otra cara de la moneda. Ah, es que es bien fácil ser YouTuber. No, hijo. A ver, intentarlo. No, bueno, pero es que sí, también tenemos que distinguir, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba viendo estos polinesios que son unos niños que son, creo que son de los que más views tienen en... Es que habrá que ver. Sí, exactamente. ¿Cuál es su... La audiencia, ¿no? Y el rating. Es que en marketing hay target y hay focus y el focus focus group ¿a quién vas a satisfacer? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La reina es entre Luisito y Yuya. Sí, Yuya. Yuya tiene un margen de satisfacción. Si te tocó ver a Yuya, ¿cuánto tienes, Hanna? Hoy tengo 22. ¿Quién es Yuya? ¿Hace 10 años? ¿Quién es Yuya? Yuya es... ¿Quién es Yuya? Una influencer que ese dice... De eso vamos a hablar ahorita en un momento. Mira, es importante para los que no estamos metidos en ese universo. Sí, ahorita le cuento todo de eso. Sí, lo que pasa es que este fenómeno de las redes sociales vino a transformar el proceso de comunicación y pudo hacer cosas que no se podía pensar, por ejemplo, en la radio o en la televisión. O sea, para que una persona... Bueno, hasta un lenguaje no se podía usar. Para que una persona apareciera en un programa de televisión era todo un proceso, era todo un viaje, era toda una carrera muchas veces y a veces era intentar, intentar, intentar. El hecho de que tú puedas en este momento prender tu teléfono, poner un... Dices, voy a hacer una transmisión en vivo, en ese momento se rompe esa barrera, ese... Habemos algunos delitados. Tenemos algunos delitados. Esa barrera de cristal. Yo creo que en este sentido tú como que has trabajado y que sigues trabajando en este proceso, entiendes perfectamente cómo es que se pueden hacer cosas interesantes, se pueden hacer cosas de valor, se pueden hacer cosas que puedan satisfacer, no solamente de una manera de entretenimiento, sino que también le puedas dejar algo a esa persona o a que tú estás alcanzando. Como en el stand-up del delivery. Delivery es... Les aviento la broma, pero tengo que esperar a que me responda para darle seguimiento. Tiene su chiste. Yo creo que no es nada sencillo, pues. Vamos a un corte. Esto es Gente de Ambiente. No se vayan, no le cambien. Regresamos, estamos con mi amigo Ray Cárdenas. Estamos de regreso, amigos, aquí en este bloque último de Gente de Ambiente, un programa con muchísima vida. Hablando con mi amigo Ray Cárdenas acerca de lo que es la radio pública y la radio privada y cómo esta brecha cada vez se está haciendo cada vez más cortita, pero tenemos un saludo. Tenemos un saludo especial. Vámonos. De nuestro amigo Dasan Salmoni. No sé si lo recuerdo. Bueno, dice así. Dasan Salmoni. Ajá. Saludos a todos, en especial al amigo Ray Cárdenas, de su amigo David Alaburger. Ok. Les digo desde que estaba en la estación de Claltenango y asistía a cabina con él. Fíjate nomás, unas hamburguesas científicamente probadas. Hay que ir a checarlas. Vamos, vamos. Segunda Loreta y la varona a mano derecha. Ok, ya de aquí podemos ir para allá. No, no, al ratito. Al ratito, perfecto. Hay que darle tiempo a la cocción y demás, ¿no? Entonces, ya en este último bloque que tenemos que quiero aprovechar la presencia de Amigo y aquí que nos está aportando porque muchas de las personas que nosotros iniciamos haciendo radio no sabíamos realmente qué es lo que estábamos haciendo radio. O sea, nosotros teníamos una idea de que era importante hacer comunicación y hacer conciencia de lo que es conservar nuestros bosques, nuestros... Medio ambiente. El medio ambiente, ¿no? Y poco a poco se fue transformando y se fue haciendo una amalgama por la oportunidad que nosotros tenemos aquí en la universidad de tener a un sinfín de expertos, ¿no? Tenemos expertos en todas las áreas del conocimiento y si no, no los... No los comunican. No los presentan, no los encachan, ¿no? Como decíamos los chavos en los ochentas, no los encachan. Y creo que la belleza de poder comunicar cosas trascendentales o importantes para la vida diaria de las personas a través de contenidos que pudiéramos decir entretenidos podría ser la cuestión de no solamente hacer radio, sino hacer cualquier actividad. Y Saúl, yo quisiera rescatar de esta observación lo que decía Ray hace rato cuando le tocó la Hora Nacional de Morelos, ¿no? Dice, ¿qué tengo que decir? Pues lo que hay en Morelos, la gente que está aquí. Y creo que Radio Guay en el espacio de Gente y de Ambiente lo que hicimos fue darle espacio a la ciencia que se hacía en Morelos con la gente que era la responsable, ¿no? Entonces, le das a la gente un poco de lo que es para que conozcan hacia otros lados, ¿no? Un poco sumando a tu idea. Fíjate que hay una película que quiero destacar y que usted dio la oportunidad de verla se llama Hecho en México. Es una película que tiene alrededor de 13 años que la produce una productora, valga la redundancia, de origen norteamericano. Una película preciosa que te habla de toda la riqueza musical de México donde aparecen grandes pensadores y es una película que cuando tú la ves dices, esta la hizo un mexicano, ¿no? Esta la hizo un norteamericano. ¿Qué cosa, no? ¿Qué se tiene que hacer al día de hoy? Me parece que lo más importante es satisfacer y entender una cosa que es muy importante. Los chavos traen otro chip ya. Ya no se les puede hablar como hace 30 años, traen otro chip, entender lo que es el marketing, lo que es la psicología inversa y te voy a decir algo que es muy importante. Muchos se habla de la prevención. La prevención. César, Oscar, Saúl, Hanna. Muchos le dicen, Hanna, no te vayas de fiesta. Hanna, no te vayas a echar unas micheladas con tus amigas. A ver, eso es prevención. Y te enteras que la Hanna ya se fue a echar unas micheladas. Bueno, ya se fue. ¿Y ahora qué hacemos? Que nos invite. Y hay algo que si ya no pierde. La prevención y la prevención. Provención. La prevención. Ese concepto no lo había escuchado. La prevención es que vamos a hacer cuando ya pasaron las cosas. Ajá, ok. ¿Cómo lo arreglamos? O sea, ok. O sea, por ejemplo, te voy a dar una perspectiva. El biólogo dice, si usted tiene piedras, si usted tiene rocas, si tiene tejas y hace calor, seguramente va a salir un alacrante. La promulgada es alta. Exactamente. El médico o alguien te va a decir, si te sale un alacrán, te puede picar y por lo tanto. Inyectate la vacina. Te voy a tener que inyectar. El de protección civil te va a decir, cuando el alacrán, en caso de que te pique, el suminista te da tosis. Vaya, la prevención es, ya pasó, ahora qué hacemos. Hoy ya es una realidad. No me gustaría que mi hijo escuchara reggaetón, pero ya está el reggaetón. Sí. Hoy los corrios tumbados, no me gustaría, ya están. Oye, no me gustaría, ya están. ¿Qué queda? Con lo que ya está, asumir y corregir y reír. Proponer alternativa. Exactamente. Ya está ahí. ¿Por qué no vamos a poder quitarlo? En nuestros tiempos las drogas eran limitadas a nuestras cositas. Ahorita hay una gran cantidad. Y es muchísimo más fácil adquirirla que anteriormente. Qué ironía que hace 30 años el consumo de marihuana era un tema satanizado. Hoy es un tema legalizado. Entonces ya no podemos estar actuando de esta manera. ¿Qué pasa con el consumo de marihuana? La prevención. Ya está aquí, vamos a darle un camino, vamos a darle un sentido. Claro, ya está aquí. Sí, ya está aquí. Vamos a aprovechar para otras cosas. Y ahora, este mismo pensamiento, tal cual, ¿cómo lo dirigimos a aquellos chavos que se dedican a hacer podcast, que se dedican a subir videos en TikTok, divulgación XY, para que sea como algo más tipo radio o que se quieran dedicar posteriormente al radio? ¿Más profesional lo que estás diciendo? O sea, hacerlo más profesional o...? De alguna manera, porque mencionaban al principio. Profesionalizarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa necesidad? Yo pienso que está bien que haya... Porque, bueno, mencionabas uno, dos bloques que este, había muchos programas de chavos pero que realmente no sabían cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Hay que ponerse a estudiar. Claro. Hay que ir a decir. Hay que ir a instruirse. Porque entonces vamos a caer en aquella situación donde un chamaco va a aprender a inyectar y se va a sentir doctor. Chita, espérame, no, aguántame. No, no, no. Un chamaco sabe identificar, sabe la diferencia. Ay, mira, es un caracol porque lo vio en la tele. Ay, mira qué bonito caracol. Hermano, no sabes diferencia entre pasote, perejil, cilantro, y tú quieres sentir otra cosa. Hay que construirse. Por eso te decía, lo básico del construirte en cuatro sentidos. En la parte ejecutiva, la parte operativa, la parte creativa y la parte administrativa. Es como cualquier chamaco dice, me voy a dedicar a podcaster. Hijo, traes un Nokia. ¿Qué quieres dedicarte a podcaster? Pero más que eso, yo creo que lo que tú dices, de aprender, porque una de las razones por las cuales yo decidí empezar a tomar cursos de esto es precisamente porque decía, bueno, yo necesito saber qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, para dónde va. Y porque eso, de eso ha dependido mucho que estemos este año cumpliendo 20 años de transmisión. Tenemos 20 años al aire, este, Oscar. Y mucha gente, o sea, dice, ah, 20 años, pero tú sabes cómo ha sido la dedicación de todos los jueves estar aquí, estar aquí, estar aquí. Y tener plan A, B, C, y el que pudiera ocurrirse por si alguien no viene, hay que tener mucha administración. Estamos a punto de irnos, Ray. Me parece que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos está haciendo un gran esfuerzo. Me parece que Michelle O'Nofre está en un gran reto. Tú la conoces, trabajaste con ella. Una mujer de comunicación, una mujer forjada en los medios de Morelos. Me parece que con esta renovación de ideas de sangre, pero lo más importante, insistir, insistir que hoy la comunicación tiene que estar en un constante movimiento de evolución. Y me parece que vienen cosas muy interesantes en el marco de los tiempos que exigen el nuevo México. Este México que será gobernado por una mujer, el Estado de Morelos por otra mujer y seguramente en muchos otros escenarios. Tenemos la primera rectora. Nuestra rectora. Exactamente, la rectora que está haciendo su mejor esfuerzo. E insisto, con Michelle al frente de este sistema de comunicación, vienen los retos y me parece que están haciendo lo mejor y hay que dejarnos llevar porque algo que... Escuchar a todos. Escuchar a todos. La mujer tiene esa gran facultad de escuchar a todos y si tú llegas con una mujer y le dices no encuentro una solución, ella te dice y si yo te la encuentro ¿qué te hago? Claro. Ahí no más. Nos escuchamos hasta el próximo jueves, amigos. Y recuerden, caras vemos, cromosomas no sabemos.